Hoy vamos a hablar de tu selección de árboles cuando los podés comprar ya a principios de invierno a raíz desnuda. Y te voy a explicar qué hacer con el mismo. Sé muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Estamos hablando ya de un Sakura, de un Cerezo, que se está prendiendo prácticamente todas sus hojas porque obviamente es caduco. Y este es el momento de comprar tu árbol caducifolio, por ejemplo, también tus árboles de pepita, tus frutales, porque pues lo vas a conseguir mucho más económico. Hoy es un buen momento de trasplantar porque está con actividad metabólica súper baja. Está como para hacerlo, para que el estrés del trasplante sea mucho menor. Pero al comprarlo de esta forma, sus raíces están un poquito más expuestas. No es lo mismo que en contenedor. Cuando hablo de contenedor, me refiero cuando están así, mira. Entonces, cuando las compras a raíz desnuda, lo que tenés que hacer, lo que yo te recomiendo es podar la parte aérea. Y ahora te voy a mostrar cómo. ¿Por qué? Porque obviamente las raíces están un poco más maltratadas, están siendo cortadas, están un poquito más estresadas, ¿no? Entonces, si vos lo plantás, cuando empieza a brotar, la superficie foliar va a utilizar muchísima agua y las raíces no van a estar con el mismo desarrollo que si hubiese estado en contenedor. Entonces, lo que yo te invito a hacer es a podar la parte aérea, para cuando brote tenga menor follaje y menos evo transpiración. ¿Y qué vas a hacer? Lo siguiente, ahora me voy a alejar un poquito y te voy a mostrar. Al menos, al menos el 50% de este árbol le he cortado las ramas, para que cuando empiece a brotar, esto ya se va a caer obviamente, cuando empiece a brotar, no tenga ese problema de transpiración por mucho follaje y poca raíz. Entonces vas a hacer un buen pozo y lo vas a plantar con tierra bien fértil en la ubicación que demande y la especie que elijas. Así que recordá de podar tus árboles a raíz desnuda y aprovechálo, que ahora son mucho más económicos para comprarlos. ¡Saludos!